La actual temperatura, estamos tratando de minimizar la cantidad de gente que circula también por el Ecomultimedios, así que los desayunos van a ser o por Skype o vía telefónica. Exactamente, y en el día de hoy hemos optado por esta segunda opción, la vía telefónica, ¿no? Y está el doctor Miguel Ángel Lung, el intendente con el que vamos a charlar unos minutos. Doctor, ¿cómo le va? Rodolfo y Claudio por acá en el piso, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Rodolfo? Bien, ¿cómo están? Bien, ¿cómo está usted? Bueno, ¿y cómo está la situación en Tandil? Mira, yo estoy muy preocupado y muy ocupado, ciertamente es mucho el trabajo y es mucho la preocupación. Tandil no está mal en este momento, pero no se cumplen todas las medidas que tienen que cumplirse. Honestamente, nosotros estamos en la primera fase que se llama contención. La contención se tiene que quedar en casa, hay gente que todavía sale. Lo peor no llegó, lo peor va a llegar, a mi entender, por todo lo que he leído, para mitad de abril. Lo peor va a llegar para mitad de abril. Y tenemos que tratar que llegue lo más suave posible porque la vamos a pasar muy mal. Esto es lo que yo le pido a la gente, que se quede en casa. No va a haber salida económica, saldremos después, primero tenemos que tratar de salvar la vida de todos. Después el país se pondrá, se encarrilará en la parte económica trabajando todos juntos. No vamos a dejar a nadie en banda, o sea, el gobierno nacional, provincial, y nosotros vamos a ayudar económicamente con alimento. No va a ser fácil, pero se tienen que quedar en casa, comer lo indispensable. Te quiero decir que no comer de más, para que los alimentos que compren duren un poco más y tengan que salir menos. Esto se lo pido, por favor. El problema va a venir a partir del 15 de abril. Y no estamos en condiciones, el país, de lo que es la parte sanitaria. Va a colapsar y ahí va a estar el problema. Va a colapsar. Hay partidos, hay distritos que no tienen respiradores. ¿Hola? Sí, lo escuchamos perfectamente, doctor. No tienen respiradores, no nos van a alcanzar las camas. Entonces, la única herramienta, el único medicamento es que se queden en casa, que se queden en casa. Por favor, nosotros vamos a hacer lo más posible para tratar de tomar todas las medidas. Yo interpreto, como lo vine diciendo que había que cerrar el colegio, ahora digo que hay que decretar el estado de sitio y sacar el ejército a la calle. Estado de sitio y ejército a la calle. Es difícil esta medida que tiene que tomar el presidente porque no es fácil, pero lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer porque después va a ser tarde. Lo tiene que hacer. Y que todo el mundo va a tener ayuda. Que la parte económica está quebrada. La cadena de pago está quebrada. Después veremos cómo se sale adelante. Estas, la verdad, van a emitir monedas y está bien, sin respaldo, y está bien, o sea, para poder comprar y poder darle el dinero a la gente de una u otra manera. Hoy el presidente va a tomar medidas con los monotributistas y con las personas de la economía informal. Van a venir ayudas. Van a hacer tiempos difíciles. Pero por favor que se quede adentro en esta etapa de contención porque no va a haber posibilidad de atenderlo después en los centros de salud y también en todo lo que son hospitales e internaciones. Tandil no está mal, pero Tandil tampoco está preparada para una pandemia. Esto quiero que quede claro. Tandil tiene unos centros de salud tanto privados como hospitalarios, pero no está preparada para una pandemia. Los 30 respiradores que tenemos no nos va a alcanzar. Y comprando dos o tres con un esfuerzo máximo no solucionamos nada. Se tiene que asustar la gente y quedar adentro, quedar adentro. Salir uno cada tanto a buscar alimento o algún remedio y quedar adentro, Claudio. Esto ustedes tienen que repetir permanentemente. A mitad de abrir viene la oleada. Esto es un dique. Un dique que está de un lado lleno de agua y que quiere fisurarlo. Si se fisura, ahí vamos a tener problemas. Tenemos que tratar de hacer fuerza de este lado, quedándonos en casa para que no se fisure ni se rompa el dique que tiene agua. Doctor Miguel Lung, Intendente Municipal. Bueno, realmente, bueno, su palabra es prácticamente dramática, podemos llegar a decir en el día de hoy, con, bueno, el peso específico que la dice no solamente el Intendente, sino un profesional de la salud. ¿Por qué, como profesional de la salud, le pregunto, es tan importante mantener ahora el aislamiento si el pico será en 15, 20 días? ¿Por qué no hay otro tratamiento? El tratamiento es cortar la cadena de transmisión del virus. Si no cortamos la cadena de transmisión del virus, nos va a tomar a todos, te das cuenta, y va a colapsar el sistema de salud porque no tiene posibilidad. Ustedes piensen lo que puede ser el conurbano, ustedes piensen lo que puede ser el norte, no hay suficiente, hemos estado muchos años en dificultades en salud. Doctor, ¿está en línea todavía? ¿Hola? Sí, sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Se había interrumpido por un instante, pero lo seguimos escuchando, adelante. ¿Hola? Hay distritos del partido de la provincia de Buenos Aires que no tienen respiradores, que no tienen respiradores. La gente tiene que moverse lo menos posible. Es el único medicamento que tenemos, quedarnos en casa, y así todos vamos a tener turbulencia. Si no nos quedamos en casa, puede ser muy dramático las próximas semanas. Doctor, a ver, consejos que se pueden dar, nos quedamos en casa, salir lo menos posible. El tema de la higiene, ¿no? Es algo que se está diciendo a nivel nacional, y bueno, usted como médico también insiste mucho en esto. Sí, fundamental, la higiene, por supuesto, estar a dos metros de distancia, limpiar todo lo que son las mesadas, las mesas, con lavandina, los picaportes, todos los elementos que uno toca, todo, todo, todo eso, y quedarnos quietitos adentro. No hay medicación, y si entra y está amejetado el virus, lo podemos tratar, se das cuenta, podemos tratar a la gente. O sea, Estandil se está comportando bien, pero necesitamos más, necesitamos más. A veces hay un esfuerzo tremendo de todos los profesionales de la salud, de las enfermeras, de las mucamas, de los recolectores, y de todos, porque me puedo olvidar de que están trabajando en las entradas de la ciudad y controlando, pero no tiene que salir la gente, tiene que ayudar la gente a esta gente que está en la primera línea de la trinchera. O sea, no es asustar, es pedir, por favor, seriedad y madurez ciudadana, madurez ciudadana. O sea, no sabemos, estamos en guerra, no sabemos a quién tirarle. Es un ejército invisible que ha tomado, o sea, fíjate vos una frase que no es mía, estamos en un mundo sin humanos, porque están todos encerrados. En un mundo o un planeta sin humanos, porque están todos encerrados en todo el mundo. Quiere decir que viene brava la mano, muchachos, viene brava. Está Estados Unidos, que tiene un primer nivel, tiene problemas. Hoy ha dado la, mandar la, el, ¿cómo se llama? La Guardia Nacional. La Policía Federal. Correcto. Como Nueva York, si eso está pasando en el primer mundo, ¿qué nos puede pasar a nosotros? ¿Te das cuenta? Esto es lo que yo quiero que piense. Intendente, usted decía... Que va a tener dificultad, va a haber angustia, puede haber algún pequeño, alguna falta de comida. Va a llegar la ayuda, vamos a hacer lo humanamente posible, que no se amontone. El gobierno está actuando bien, el gobierno nacional, hoy va a sacarme bien. A ver, doctor, tenemos ahí algunos cortes en la comunicación. ¿Está usted todavía? Sí, sí. Sí, hay algunos cortes que parece que se interrumpe, pero no, es solamente muy breve. Sí, lo seguimos escuchando. No se va a cortar la luz, no se va a cortar el gas, no se va a cortar el cable. Ya se verá cómo se paga y cómo se va a reprogramar las deudas de cada uno. Se darán moratorias, se darán tiempos, se darán cuotas. Lo importante, o sea, pagar o movernos económicamente ahora no soluciona ninguna vida. Europa salió después de la guerra con el plan Marshall. Acá habrá algo parecido y espero que todos los políticos estemos a la altura de trabajar todos juntos para después de esta gran crisis de salud poder encaminar económicamente el país. No se va a pagar la deuda, hay que cuidar solamente la salud, la alimentación y hacer todas las cosas bien. El resto se va a ir arreglando de a poco, sin apuro. Esto es una guerra, que interpreten que es una guerra, que tenemos que salvar vidas. Estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Lungui. Doctor, ¿cómo está el tema, bueno, para poder realizar el tema de los análisis aquí en la ciudad de Tandil? Primero cuéntenos con el tema del laboratorio privado y luego si se pudo avanzar algo en los reactivos para la universidad. No, el laboratorio privado ya está listo, están haciendo las pruebas de ensayo, ya le diría que mañana o pasado pueden estar empezando, ningún problema, ya están los reactivos en Tandil, ya se han comprado, no hay ningún inconveniente y con el Madurán estamos tratando de que nos descentralicen y podamos comprar los reactivos nosotros o que nos envíen los reactivos. Ya he hablado con la ministra de gobierno de la provincia para que agilice porque el laboratorio de veterinaria está muy bien montado, tiene profesionales muy buenos y no hay ningún inconveniente porque también hoy tenemos 266 casos ya comprobados en la Argentina pero una enorme cantidad de análisis que no se han terminado porque está totalmente en Madurán, atiende prácticamente a todo el país, ¿no? Entonces van atrasándose y es muy importante la movilidad de las camas, si vos tenés un análisis rápido podés diferenciar si es gripe, si es influencia B, influencia A o es coronavirus, entonces los dos primeros enseguida los mandás a la casa porque a veces los síntomas empiezan iguales y eso te permite no tener a una persona 6, 7 días y que sospechas que es coronavirus y no es, o sea que bueno, acá en Tandil vamos a empezar, hacer los análisis y ahora va a salir todo un cuadro de cómo se tiene que ir la gente a atender, mucho por vía telefónica, el resto vamos a hacer dos centros totalmente respiratorios que son la guardia del hospital y el dispensario, después consultas que sean de patologías comunes, vamos a atender en Pellegrini y Paz, en los consultorios de Pellegrini y Paz. Así que ahora ya está terminándose toda la folletería y después le vamos a pedir a ustedes que por supuesto esto lo vayan publicando. Va a haber dos centros para temas respiratorios puros así con sintomatología del coronavirus, vamos a diferenciar las otras patologías, si vos tenés un problema de vómitos, de diarrea, de otitis o bueno, hipertensión, vas a ir a otro lugar y después van a atender también los centros de salud y nos tienen que llamar, la mayoría de las consultas tienen que ser telefónicas, vamos a mandar las ambulancias donde nosotros a través de la vía telefónica comprobemos de que sí que puede ser un cuadro de coronavirus, vamos a mandar la ambulancia a la casa y transportar al enfermo al hospital. Eso que se queden tranquilos, que no deambulen, que estamos todos al pie de cañón trabajando y esto va a salir todas las normas y también se está trabajando coordinadamente con el sanatorio, con la clínica, tenemos ofrecimiento de hoteles para aislamiento, también se ha hecho un registro de enfermería que puedan colaborar y acercarse para ayudarnos cuando sea el momento pico. O sea, no se está dejando nada librado al azar, pero no conocemos esta pandemia, no hemos manejado nunca una pandemia de este tipo y todo el mundo te dice que te quedes adentro, así que que nos ayuden, que el resto lo vamos a armar y organizar, pero lo peor está por venir y si viene, que venga lo más amesetado posible para poder dar tratamiento a todos los tandilenses. Tandil está cerrado, no vamos a dejar entrar a nadie ni salir a nadie. Ahora, yo no tengo órdenes con la policía, tenemos muy buen diálogo y nos ayudan, pero las órdenes son centralizadas y con el ejército lo mismo. Esto también quiero, porque me mandan WhatsApp que mande aquí y allá. Bueno, yo lo transfiero, pero no es orden que podamos dar así totalmente nosotros. Lo conversamos y la policía, por supuesto, nos ayuda mucho, pero siempre necesitan la orden superior. Correcto. Estamos hablando con el Intendente, con el doctor Miguel Lunghi, bueno, la situación con relación al coronavirus. Usted hizo referencia a que Tandil está cerrado. Esto es metafórico, porque, bueno, hay horarios en los cuales se puede ingresar e incluso infinidad de caminos rurales, si bien se cerraron algunos. ¿Hay alguna perspectiva de incrementar esa guardia para todo el día, de cerrar más caminos? Y es muy difícil. A veces hay algún camino, alguna ruta a la noche con toda oscuridad, que yo no tengo iluminación y es muy difícil mantenerla. Pero yo estoy haciendo esto como una... Estamos haciendo muchísimas horas con personal, tanto policial, de inspección y también de enfermería. Pero que la gente, al interpretar que está cerrado, que no quiera ser vivo y lo pase. Hemos cerrado caminos vecinales con talud de tierra. O sea, no sé si la gente no se da cuenta que tiene que quedarse en casa, aunque tenga después alguna pérdida económica. Que es algo que se puede subsanar. Lo que no se puede subsanar es la pérdida de vida. Tenemos seis puestos de entradas en Tandil. Tandil tiene muchas entradas. Y hemos cenado bastante y mucha gente que vino del exterior la hemos tomado en la ruta y la hemos acompañado hasta su domicilio para que haga la cuarentena. Y a su vez, cada dos días llamamos por teléfono a ver si se encuentran en sus casas o y si no contestan, vamos a controlar. No lo podemos hacer todos nosotros. Lo tenemos que hacer todo en común. Tandil es una sociedad buena y es una sociedad solidaria. Pero tenemos que trabajar todos juntos. Y que por favor se quede en las casas. Que se quede en la casa. Después tratamos los problemas de divorcio. Los problemas que existan. Pero va a ser bravo. Porque no termina la cuarentena el 31 de marzo. La cuarentena continúa después del 31 de marzo. Yo les quiero hablar así, con la verdad y con la transparencia. Como siempre he sido y permanentemente les voy a hablar de la misma manera. No estoy asustando. Estoy diciendo realidades. El cono urbano puede explotar. Puede explotar. No está en condiciones. Hay mucha pobreza. No hay cloacas. No hay agua. Hemos tenido muchos años de decadencia. Y esto nos puede hacer mucho daño en este momento de esta enfermedad que ha caído al mundo. Doctor, estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Lungui. ¿Podría usted reiterar, aunque esto se va a comunicar fehacientemente desde el municipio, pero podría reiterar las direcciones de los consultorios de acuerdo a la especialidad que se va a atender para separar lo que son enfermedades respiratorias de otras patologías? Sí. Primero todo va a ser de vía telefónica. Nosotros que nos hablen, lo vamos a dirigir y lo vamos a orientar. Los centros respiratorios van a estar en la guardia del hospital y también va a estar en el dispensario. Después, patologías comunes, como te puedo repetir, gastrointestinales, traumatismo, otitis, bueno, cefalea, hipertensión, van a estar en los centros de salud y van a estar en Pellegrini y Paz, donde están los consultorios externos. Bien. Esto es, son más de 11 medidas que van a salir y van a salir hoy donde explica bien punto por punto. Esto te lo estoy dando así en forma, lo más importante, ¿no? Sí, sí. Pero va a haber otras medidas. Rodolfo Bianchi le consulta lo siguiente, doctor. Bueno, tiene que ver justamente con lo que usted comentaba en el comienzo. Usted decía que lamentablemente no se están cumpliendo las medidas. Paralelamente veíamos hoy en el diario El Eco que hay infracciones que se han labrado, cerca de 19 infracciones, pero hay, bueno, consultas que nos viene realizando la gente sobre horarios de comercio, si hay alguna limitación. Nos preguntan que en determinados barrios se permite ingresar a los chicos a los negocios, ingresan familias completas. Entonces, evidentemente la conciencia de cada uno de nosotros debe primar aquí. Mirá, las medidas están tomadas. Repende de la conducta ciudadana. Si no quieren cuidar la vida, nos vamos a morir todos. Bueno, está bien. Pero que piensen que hay familias que tienen que cuidar a su mujer, a los hijos, a los nietos. Si todo tiene, hay que entrar de a poco, hay que salir lo menos posible, hay que tener mercadería y alimentarse bien, pero tampoco que la mercadería dure para poder salir menos. Estamos en guerra, estamos en guerra. No creo que en la guerra nadie pudiera conseguir medicamentos, ni pudiera conseguir a veces alimentos. Y esto va a durar 90 días. Esto va a durar 90 días. Nos tenemos que preparar psicológicamente difícil, bravo, para 90 días. Y todo el mundo, todos los gobiernos provincial, nacional y municipal, va a poner todo para ayudar. La parte económica viene después. La parte económica viene después. Se está emitiendo moneda. La plata nuestra no tiene valor. Así que no se enloquezcan por la economía. Que sirva para comprar, para hacer feces de truques, pero nada más. Después veremos cómo podemos parar la Argentina y que esto nos sirva para trabajar todos en conjunto con políticas públicas que duren durante 20 años. Pero en este momento hay que hablar de cuidado, de salud, de aislamiento y de contención para que cuando llegue la parte de contagio social sea la menor posible. Que por lo que he leído puede estar entrando para mitad de abril. La mitad de abril. Le han pasado a otros países. ¿Por qué no nos va a pasar a nosotros? Y que nosotros no venimos tan bien con el sistema de salud en todo el país. ¿Por qué no nos va a pasar a nosotros? Quedémonos adentro. Cerremos Tandil. Cerremos Tandil lo más que podamos. Y lo que no lo hayamos podido cerrar, que lo cierre la gente con su conducta ciudadana. Que se quede quieta. Que se quede quieta. Bien, doctor. Hay muchos mensajes. La verdad que estos días los medios de comunicación, creo, o multemente están haciendo una tarea de contención. Y que usted esté al aire en este momento, me parece que sirve. Para seguir tomando conciencia, para explicar lo que se ha hecho en Tandil y lo que se está haciendo. Y bueno, y nos anticipó algunas de las medidas que vienen. Quiero, ya en el final de la charla, que usted reitere, por favor, lo que mencionaba al principio sobre la necesidad, a su consideración, de que se decrete el estado de sitio. Sí, esta es mi opinión personal. Tenemos que ir al estado de sitio y con el ejército en la calle. Pero también permitime agradecer a todos los que están trabajando y agradecer a la oposición que se ha comportado correctísimamente bien. Y también estamos trabajando juntos. Me han liberado todos los fondos para que nosotros lo volquemos exclusivamente en salud y, por supuesto, también en la alimentación. Pero los fondos, tengo liberadas las partidas. Que quede claro que me lo han dado por unanimidad. Pero no entró la plata, ¿viste? Así que las partidas son anuales. No sé si me explico. Tienen que... Vamos a tener también dificultades en las partidas. Aparte de dejarme las manos libres, no tengo el fondo. Porque el fondo se hace a través de las tasas y a través de la coparticipación provincial. Y al caerse la actividad económica, va a haber mucho menos entrada o no va a haber entrada. O sea, las tengo liberadas, pero no tengo el efectivo. Así que lo vamos a buscar con el gobierno provincial, que estamos en contacto permanente. Y el nacional, no tanto, porque a mí me corresponde el provincial. Pero van a ir saliendo las medidas. Que la gente se quede tranquila. En Tandil se está trabajando todos, todos juntos. Todos juntos. No hay ningún tipo de problema. Yo a la mañana me voy a encontrar con los presidentes de bloque para comentarles todo lo que estamos haciendo. Tengo el apoyo del Frente para Todos. Tengo el apoyo de todos. Así que así vamos a seguir trabajando. Acá no hay color político. Acá lo único que hay es salvar vidas y cuidarnos. Que se queden tranquilos. Que esa es la concepción del intendente, de mi equipo y de todos los legisladores que están hoy trabajando. Lo que sí les pido es que por favor no salgan. Que no busquen motivos para salir. Vamos a salir los que tenemos obligaciones esenciales. Nadie tiene que salir a comprar nada excesivo. Ni nadie tiene que salir a comprar pavadas. Se da cuenta que se quede en casa. Para que cuando entre el virus en la fase de contagio, que así ha entrado en todo el mundo, sea lo menor posible. Y que lo podamos tratar, cuidar y que pueda volver a su casa, a ver a sus familiares y poder vivir. Y después de ahí recuperaremos todo lo que se haya roto. Y podemos recuperar la economía. Ahora no hay más que pensar. No hay que pensar que no vamos a llegar a fin de mes. De alguna manera van a venir las ayudas a los cuentosistas, a los de la economía informal. Va a haber ayuda. Sin que haya angustia. Pero bueno, no tenemos otra. Y poco a poco vamos a tratar de estar cerca de toda la gente. Esta es lo que yo he transmitido a mi equipo y lo está cumpliendo y le está poniendo horas de trabajo en todos los lugares que hemos indicado. Doctor, gracias por este contacto. Como se lo dijimos el primer día, el Ecomultimedios a disposición. Gracias a ustedes por todos los comentarios, por todo lo que llevan a la ciudadanía. Es muy importante y te diría que es fundamental. Lo escucho permanentemente y veo que lo están haciendo con mucho profesionalismo. Y lo están haciendo muy bien. Y le agradezco a toda la gente que se queda en casa y a todos los que le están poniendo el hombro en la primera fila de trinchita. Sigamos así. Yo no los quiero asustar. Quiero contarles la realidad de lo que puede pasar para tratar de que no pase. Para tratar de que no pase. No vengo a amargarlo, sino que vengo a contarles la fase del coronavirus y que nos ayudemos entre todos. Muchas gracias y permanentemente en contacto con todos los que quieran hablar conmigo. Muchas gracias, Intendente, y a disposición. Intendente, el doctor Miguel Lungui aquí en Tandil despierta y, bueno, nos ha dejado pensando. Sí, 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 digamos, un sentido, a ver, de mucho cuidado, más inclusive, bueno, fue desde el principio que él lo planteó de esta manera, más inclusive que cuando escuchamos al presidente de la Nación.